Vengan las tres parejas aquí, párense, por favor. Son de verdad. Mira cómo, nos hubieran dejado, nos hubieran dejado para pararla, güey. Bueno, ok, por favor. Por favor, póngase, maestros. Ustedes nada más estén aquí, muy bien. Aquí, viéndose a la autoridad, vamos a escuchar la crítica. La crítica. Qué barbaridad. Muy bien, maestro, por favor. La crítica. ¿Ah, ya sí traen su micro ellos? Muy fantástico, ok. ¿Cómo vieron este arte? Díganos. Bueno, entre su arte y... Y mi arte. ¿Es cierto que el premio es esa cadena que trae? Sí, esa es. ¿Es cierto que ese es el premio? Es el premio. Es el premio, aquí el empeño. Esta es la muestra, el premio todavía está más pesado. Bueno, entonces, de la primer pareja, maestro, ¿qué vieron? Mira, yo no debería estar aquí de jurado porque... No voy a ser tan imparcial. A Gali, pues, nos conocemos desde... Bueno, yo la conozco desde niña porque yo soy mayor que ella. Entonces, pues, a mí... Tu hermano. Por el que sí se ve machín, no. Ok. Ahora, esta pareja, ¿qué piensas de la pareja, maestro? A ver, Paul. Pues, muy buenos pasos también. Muy buenos. Ahora sí como que estaban acoplados. Ay, inventaron un paso. No, tocó el timbre. No, tocó el timbre. Tocó el timbre. Tocó el timbre. Tocó el timbre la señora. Pero como que se quedó pegado al timbre. Como que se quedó pegado. Se quedó pegado al timbre. Había falso contacto. Sacaron nuevos pasos los dos, los dos. Ok, entonces, eso es lo que viste. Muy bien. Hermano mío de este lado. Bueno, Tani y David, creo que le metieron más chinganas. Tuvieron un baile con una gran dificultad muy alto. Y crearon un nuevo paso también. Crearon un nuevo paso, sí. ¿Qué para el final? No, bueno, estuvo chilo. No se lo esperaban. Estuvo chilo, estuvo bien. Yo tampoco me esperaba ese final. Con los puestos y todo. Exacto. Había una gran dificultad lo de tag. Estaban diciendo a los muchachos, ¿cómo todo esto puede estar? Balón suelto. ¿Cómo puede ser balón suelto? Anúncense aquí. Muy bien, mi hermano. Ok, entonces, sí, maestro. Aquí tuvimos rating también. Espérame, porque... Pero yo sí tengo micrófono. Aquí tuvimos rating. Porque a mí se me vino el... ¿Qué estabas explicando? Se hizo calzón el toque. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero uno siempre es profesional. Mujer precavida. Dimos que te estabas como explicando. No, mujer precavida. Muy bien. Se le cayó el monedero. Entonces, maestro, ¿quién es el ganador? Para mí, yo declaro... Agárrese de las manos, por favor. Yo declaro... Tú, tú, sí, tú. Tú, sí. El ganador, declaro... Aquí puede haber empate, ¿verdad? La pareja, sí. No, no queremos empate. Sí puede haber. Tú, entonces, tú, sí, tú. Paul y Gali. ¡Ah! 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 ¡Esto es la música! No, 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 no! No, 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 no. Gracias.